Desinteresado se mostró el alcalde de Huancayo por contestar si aceptará o no el incremento salarial que según Decreto Supremo 2.14.2019 sería a 13.400 soles. No hay ningún documento para que se debata en sesión de consejo. Fue un grupo de la minoría. Decir que aquí no venga por favor a decir que yo tengo intereses. Es más, yo ni siquiera pensaba tocarlo. Entre diversos temas de agenda en el último consejo municipal, uno de los más controversiales fue este punto que despertó diversas opiniones entre los regidores. Realmente nos merecemos. Tanto usted como los regidores realmente nos merecemos. Yo creo que más de la mitad de la población van a decir que no. E incrementar el sueldo, yo creo que es una cachetada de población, señor alcalde. A pesar de no ser competencia del consejo, con 10 votos en contra, 4 a favor y una abstención, el consejo aseguró que dicho aumento no sería el reflejo de la gestión actual. Hoy, señor, nuestra gestión no está tan bien. Hay un descontento en la población. Nuestra gestión en la cual estoy yo, tiene un descrédito. Hemos revertido dinero. Nuestras obras están mal. Hay algunos actos de corrupción de algunos funcionarios que están haciendo malas cosas. Hay un sentimiento de la población que realmente estamos haciendo mal, estamos defraudando a las expectativas. Y a eso sumamos, señor, un incremento. Creo que no vendría bien a la población. De esta manera, los regidores se opusieron a este decreto supremo que determina una compensación económica solo para los alcaldes provinciales y distritales. Este se determinará según su cantidad poblacional y el presupuesto que pueda tener dicha municipalidad. El señor presidente da estas nuevas indicaciones, pero los recursos para pagar el aumento del sueldo tienen que ser por recursos propios de la municipalidad. Sabemos que nuestra municipalidad no cuenta con grandes recursos para poder realizar obras, para poder dar atención a nuestra población. El año pasado hemos visto que nos habían dejado ya presupuestado algunos temas y este año ya se aprobó el tema del presupuesto. Entonces, ¿qué vamos a recortar para que se le pueda aumentar siete mil y tantos más para que venga a ser el pago de su sueldo del señor alcalde? Y es por eso que habíamos presentado esta moción. Pero como anoche lo dijeron, ya depende del señor alcalde esa decisión y ver si es que la municipalidad tiene o no esos ingresos de siete mil soles y tantos para el aumento del sueldo del alcalde. Finalmente, se está a la espera de la decisión que pueda tomar el alcalde de Huancayo, quien recibía una compensación económica de ocho mil cuatrocientos cincuenta soles. Solamente que yo lo rechazaría y que vaya a la población vulnerable que lo necesita en realidad.